¿Sabes tú lo que es estar enamorado? Ese ser que el hoy nunca llegue a ser mañana Es llevar atrás del pecho una paloma prisionera Es escuchar un día en un lejano llanto de campana La voz de ese alguien que eternamente nos espera Estar enamorado es... Es paladear a veces el amargo sabor de la derrota Es sentirse victorioso sin haber vencido Es sentirse golondrina con un ala rota que ya no puede volar hacia su nido Estar enamorado es... Es empezar de nuevo donde el camino se termina Es llevar la frente alta y el alma de rodillas Es ver otra cara en el agua cristalina Y adivinar una sonrisa en su cara pensativa Estar enamorado es... Es contemplar las nubes desde arriba Es borrar del mundo el tiempo y la distancia Es navegar juntos en una barca a la deriva En una eterna noche solitaria y sin estrellas Estar enamorado es... Es ver en tus ojos los míos que te miran Es ver en tus ojos los míos que te miran Estar enamorado es... Estar enamorado es... Estar enamorado es nunca tener que decir adiós al separarse Es sentir que se vive una eterna primavera Es ser enamorado es... Es saber que estará dentro de ti al alejarse Y que tú estarás dentro de él como... Como si no se muera... Como si no se muera Estar enamorado es... Es dejar que escapar una lágrima que se lleve a prisión Es cuando se está solo no sentir más la soledad Es creer que tú preparas siempre a aquel que te muera Es hacer en la vida un sueño... Un sueño... Una hermosa... Una hermosa realidad...